Yo despedirme, tú buscabas, no sé, dime, alguien más como Nuestra historia Ya es historia y me gustó Y me gustó Gracias Alejandra, gracias Alejandra, te agradezco ¿Qué rollo? ¿Cómo andan o qué? Hola Yasmin ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Ya comieron o qué? Ya Carlos ¿Qué rollo Camilo? Me dirá mucho si todos ponen el signo de exclamación notifi Hola Enrique Hola Ale, que reo Nelson Yo también haré tarea wey, voy a aprovechar que voy a estar aquí Hola Camila, hola Danai Hola Eduardo ¿Qué rollo? ¿Cómo andan? ¿Ya comieron? Abre código pa Ahorita terminando esta partida voy a abrir código wey porque Pues es la primera del día, pero no voy a calentar Hasta apenas ahorita se me ocurrió prender Hasta apenas ahorita Quería prender hace rato pero dije nada ¿Qué ocurre? Es mi cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Me dirá mucho si también se ponen a compartir Ahora sale el que reto más Hola Tanis, saludos, saludos Me dirá mucho si se ponen a compartir Dejen su reaccioncita Muchas gracias a Yasmín por compartir Si te agradecen mucho Muchas gracias a Ale también por compartir Hola Michelle Que real Cristian, bien, ¿y tú cómo andas? Ya vas a irse por compartir el stream Eso te agradece mucho ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Gracias, te mereces que te comparta Configure bien mal esta madre Y no me acuerdo ni por dónde me lanzaban Ni nada de eso Tienes son Soy tu fan Soy tu fan Yo también bro Uy quería aprender Pero se me fue el rollo Aparte que me mantuve ocupado y ahorita estoy lavando ropa De hecho Y es un buen de ropa Ya van dos lavadoras Me falta una pero pues Más gente quiere lavar Es como que Pues no me voy a llevar todo el rato ahí verdad Luego tengo otras cosas que hacer Muchas gracias a Cristian por compartir el stream Se te agradece mucho Ah bueno lo siento súper incómodo La siguiente labra escuadra es la siguiente Termino esta parte y abro escuadra Voy a fortnite Fíjate perdón que hoy tengo ganas de jugar free wey Y a ver si no se me van ¿Soy yo? Estoy escuchando a uno Es que no me puedo ir porque no tengo paredes No me puedo confiar A ver Hoy sí lo escucho La Jeff Está por fuera Se ve La Diego Siento muy trabado el free La neta, pero trabado es lo que es trabado Se me hace raro, la verdad Me lo marca por aquí No lo veo Ustedes Ahí ahora mire ¿Sí, no? Sí Toma, toma, toma Ese botcito Ah, no ¿Fuiste a ver a tu mejor amiga siempre? No, de hecho no Porque te digo que me metí todo de ocupado De hecho mañana voy a ir A comer también Voy a aprovechar Hay una cana y un hombreado Van a hell Güey, siento dentro el free Pero lo siento trabadísimo Güey, no sé qué pedo Y en la pantalla del stream No se mira Así como lo estoy viendo Qué pedo Ah, pinche niña me está estresando No, no tengo No tengo No tengo No la voy a matar así Güey, tal vez fallo un montón de Qué les dije Güey, qué les dije Güey, qué les dije Güey No hay ganas más Dice Para embriar a Camila De hecho sí Ah, viene acá Hola, ya ahorita Chao Hola, chao Vamos a abrir un codiguito Arre pues Ahí está para los que quieran entrar El código es 9221230 Ahí está el código Para los que quieran entrar Lo voy a repetir 9221230 Oye, la jerez de PC Ahí está el código Lo vuelvo a repetir 9221230 Ahí está el codiguito Ahí está el codiguito 9221230 Muestra sensi Ni yo No tengo Y estoy diciendo Ángel Nombre loco Nombre loco Con uno más que Ahí está Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué puedo con esta escuadra? A ver Si se la rifa Código Código yo Código yo Eso es que hacen un corazón Les gusta el nepe Les gusta el nepe Si tú lo dices Ahí viene acá No Ahí viene un dedo Si tú lo dices Es diferente que a mí Si me tengan cariño ¿Qué rollo? ¿Ya comieron o qué? Yo la neta Lo que comí Fue de que Ahorita me compré Unos Wallah Así se llaman Es una marca de Como panecillos Digamos Y un chocomil Ahí en los Wallah Me tocó algo Bien interesante Mira guachos Me van a ser Mil llaves No se rían De 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 mi De mi speech Guachos En cuanto los abrí Este fue el regalo Que me vienen Los Wallah Y ya pues Este es el Stitch Donde eres De México Wey Nunca quería venir A este lugar Pero mis opciones Están limitadas Antes aquí Voy a armarme Bueno No me acuerdo De en qué parte Pero Este lo vi Es antiguo Solo que Como que Lo Remasterizaron ¿No? Bueno Se puede decir No te los amantes No te los amantes No te los amantes No te los amantes No los miré De que parte De Tijuana De Tijuana Luego ahorita Limpié Todo el cuarto Todo 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 Se filma Atra La De toda la ropa Ahorita Ya la tengo La secadora Y acomode todo Dicen que empiezo por arriba Alli en campo de golf Alli en campo de golf Ah bueno eh, esto es para allá Muchas gracias a OzGuru por compartir Te agradezco mucho Nadie te pregunto Oh disculpame Uy se me siento bien drogado que pedo La WVTR es la misma que antes O ya la Ya la nerfearon Ya la nerfearon Esta madre De hecho me ardía cuando me mataban con eso Me ardía pero In quebron que me ardía Al final de cuentas Se reportaba a todos No se me siento bien drogado que pedo No se me dejo No se me dejo Me mataban con el blu Tengo gente 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 2050 me interesa no estan los comandos activados tu bro los tengo que activar ahora si subo tus directos dice el ISRA me siento super trabado que pedo en ese movimiento que salia de la ventana lo senti bien trabado no mames aqui tambien lo siento trabado que pedo y se me hace raro porque porque osea nunca se sienta asi apenas ahorita ah era con la 17 ah ya tengo todo no de verdad muchos se dejan su razoncito y se ponen a compartir vamos cuando con codigo si we vamos con codigo ahorita activarlos de nuevo de chuito los voy a activar perdon ahi la campana stream los voy a activar porque no los puedo activar con el stream prendido no me acuerdo que pasaba se desconfiguraba o se cortaba pero osea no se puede ay europeos osea nos insinceres que se esta lo notiendo aaa osea por las paredes los compiten Un domingo, un domingo es para estar afuera Salir, disfrutar el día No para estar aquí haciendo directos Pero pues Tengo que darle ahorita 6 horas Delay le tengo que dar Delay, delay, delay No es como que, ay voy a darle Apago y ya no prendo O solamente hago 4 o así Ah güey le tengo que dar delay a las 6 Ayer le di 9 creo Ah no, ayer le pude haber dado más Pero los directos estaban cortando Prendía uno Y antes de completar la hora Se cortaba el directo Yo ya estaba llorando De que ya no aguantaba Dos directos me cortó O sea O sea, ya se me poquitos Pero pues dos directos Nada de terminar para completar El primero me lo cortó A 8 minutos de las 5 horas Y los minutos no nos cuenta Ahora ya me lee Los minutos no nos cuenta Y a 8 minutos de terminar Para las 5 horas Que se me corta el directo Güey Por el internet Y cuando llevaba Una hora con tantos También me lo cortó Güey Se puso en un plan ayer Y yo ya estaba así como que Que ya andaba medio ondeado Güey Y ya volví a prender Y ya es como que ya Aquí ya le sigo ¿Cómo estás? ¿Y tú cómo estás? ¿Y tú cómo estás? Lejos Picarle de ayuda Güey Si te tumbó Güey No te cayiste No te cayó Ah no Gente 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 Quédate parado No te puedo agarrar Acá hay uno 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 arriba No Si me miró Yo pensé que no Hola chiste Ese tiquito Lo han creído Mamaron Qué ganas de dormir Es la neta Muy bien Qué bueno Ah yo quería reducirme No vine acá De que acá Justo cuando le voy a pegar Justo Justo me miró Güey No mami ¿Por qué suspendí? Atrás Atrás tenemos gente Atrás tenemos gente En la parte de abajo Arriba Ayuda 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 Eh, déjense venir Eh, uno que te dije venir a revivir Rodri, Rodri, Rodri Rodri, vente Pones pared Confío en ti, confío en ti Andale, van a ir Son botsitos pero el peor es que te pegan por las paredes ¿Cuántas son las? Te dije, güey Por cualquier horito que entra bala Vamos, déjame, me culo Un otro Un otro Un otro Abajo hay gente No tengo ni paredes Esos bots pegan más que yo, la neta Pega, ming, cabrón, los botsitos Hay alguien que tenga Minas que me dé para comprar paredes ¿Es el verdadero? Claro que sí, rey, una vez No, andan en un clan falso, güey Eh, tiene monedas Sigue en que me desconsciencia Gracias, gracias Es que si no tengo paredes Pues nos van a matar O sea, la puso para cubrirme También para cubrir Si tiraron a alguien Oye, nadadores Granada, güey ¿Cómo que hay granada, güey? La camina, mi bebé real, dice ¿Y por qué es el que no es el líder? Sí, es el líder, güey Bueno, y como ganamos Se repite jugar con ellos Así que Voy a salvar Voy a mirar La sombra Voy a mirar Voy a mirar Obviamente no voy a mostrar el clan, güey Pero voy a mirar Ahí está el clan Para crear tus dudas Algo bello Para el camello Algo bello Para el camello Él ya está Mublado Desde que Te fuiste Ni Ni Ya porque Ni Te Pediste En cualquier rato Me duermo Pues no te duermas 넣an Teiada Ni 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 Li Ni Gracias, ya no me duermo De nada, espero que te haya servido este consejo de mucho Y si no te sirvió Vuelvelo a tomar No llevo en la casa Y tengo que estar comprando botella Nunca quería venir a este lugar Pero mis opciones fueron limitadas Yo pude haber ido por el agua Pero me da miedo Eres grande Gracias Es que yo Yo de grande Era grande ¿A poco ustedes no? No, pues si de grande voy a ser grande Soy grande de estatura Soy grande de tamaño Grande tengo el nepe Porque a veces tramites Si no te ves tu cara Porque cuando tengo ganas De que de verdad me vean O sea, es que ahorita me veo un chamaboso La neta Por eso no he mostrado la cara Pues ya mañana Ya mañana Que prenda directo Ya pues ya mañana Si no me voy a mostrar completo Si no me voy a mostrar completo Caete Que yo es grande No seré grande De este tamaño Mostra lo que dice Te enamoras Si me ves ahorita ¿Verdad Camila? Mostra la morrita Deja la rubia de 19 Si dice la Camila Ya ven Traigo enamorada A media escuela Ya sabrán Yo creo que mejor Aquí es silenciador Porque esta vez Partida real Aquí ya no hay botcitos Ah, pues con razón No cayó nadie Aquí en PIC La Camila Mide unos 70 Brincos Dieras El mazalo De 100 ¿Cómo será grande Un pedazo de gemente Que me dieron unos 50? Pues si le tiran Las patas Y los brazos Solamente así ¿No? Oh, me equivoco Me equivoco Te estás burlando de mí Yo no Yo no Creo Les dije Les dije No cayó gente Porque como es PIC Y no estamos en Partidas con bots Pues nadie va a caer Nadie le conviene Caer aquí Ahí es verdad Porque con nosotros No nos vale Muchas gracias a América Que no espero compartir El destino Si te agradece mucho What the fuck Con el que reaccionó Demen tristeza Que pedo con ese We La más grande Seguramente Las dos parecen que Sufrieron Y nacieron Con el anismo We Yo con 1.48 Ay Siento rarito Verlas así No sé por qué Pero en persona Siento que estarían No sé En vez de De ternura Dieran así como No sé Dieran cosita Verlas así En ganas Voy a escuchar Un audio ¿Quién manda audios? O sea Yo prefiero escribir De la verdad Yo prefiero escribir Porque o sea Puede que sea ocupada De llamar De audios Como que No es verdad Por eso ahorita Me agarro escribiendo Pero para rematar No escribo todo junto O sea Escribo Escribo una parte Escribo otra parte Escribo otra parte Escribo otra parte Y así No lo veo Ojo Aquí no hay programas Aquí no hay programas Gente Esos tiros No pueden ser ciertos Porque yo apunté Con la mira Aquí no hay programas Aquí no hay programas Aquí somos 100% legal Pues ya se la sabe Mijón ¿Por qué Por poner Esos tiros A la cabeza Qué bonita Fue Esa madre Viene un programera Programera De la madre La que me dio Unos 50 Pero está Yo mido Unos Unos 80 Ya creo que Ha mido Unos 80 No me la quería robar Esta cabrón Ahí ya te fue Tiro de suerte Quisieras dar Esos tiros Que doy yo Tú dirás Por pegar Como yo Pego La neta Al lado mío No eres nada O sea Te viene y dicen Ah ¿Por qué Estás jugando Con una botsita? Ah Me están Conciéndote Ay Mira La sombra Ay Pues ya mido Unos 80 La neta ¿Dónde aparecen Los comentarios Que están leyendo? Pues en el chat We De hecho Si no te salen Te puedes salir De directo Y volver a meter Y ya te salen Porque como que Lo traes Trabajo Más seguro Ah Pensé Que no tiene Monedas Yo buscando Ja Yo mido 183 Chaparro Pero ¿Qué edad Tienes We ¿Qué edad Tienes Primero que Todo Porque si yo Les digo Mi edad Se van A cagar La neta O sea Escuchar Lo que Mido Y mi edad Le dopa Una Chorrer Van a decir ¿Qué? What the fuck ¿Cómo puedo Comprar monedas? Si tengo monedas Si tengo monedas Si paredes También Tengo Nueve paredes No No Si tengo Si tengo 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 900 Tienes 12 Cállate No Tengo Más Parezco Pero No Tienes Como 15 O 14 ¿Qué opinan? ¿Qué opinan De ese Comentario? 1.75 Pero 75 kilos Yo mido 1.80 Y peso 85 kilos We Yo si estoy Poco Muy acá Pero estoy haciendo ejercicio Así que es como que Hoy toca la publicidad Hoy toca la publicidad Me duele Espalda La tumbé pero se supone que veo otro Había mucha gente aquí ¿Qué les dije? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? ¡No mames! ¡Ay! ¡Buena, buena, buena! En volumen, bro Nada de hecho En definición We En volumen ¡Bueno, ya no! ¡No mames! ¡Me trae un culero! La vida es dura Pero más dura En mi verdura Tengo 15 y peso 90 kilos Algo bello para el camelo Ya tenemos por ahí Siempre Dice Ese We Bueno, pues salió buena la partida ¿Qué raro, Titi? Titi me preguntó Si tengo mucha novia Bueno, pues como perdimos Cambiamos de escuadra En la siguiente pueden entrar Sí, me harían el favor De salirse Para no sacarlos Y que puedan entrar Bueno, abro otro Y ya mejor Ok Ahí está el código Equipo 9740430 Ah, y pues yo peso 85 kilos Me dio un 80 Y pues tengo 15 años No, ya entraste Ya entraste Ángel Ya no puedes entrar Hasta la siguiente Ya entras Te maté Rodrigo, tú también entraste Hasta la siguiente Ya entras Ahora vuelvo a repetir El código 9740430 Yo tengo 18 Y tengo anemia Les gano Nos chingo Nos chingo Nos super chingo Mi compa La anemiquiada Ah, si no era verdad No era así O si Me duele La espalda De cargar El peso Es que ya Pues ya que Voy a tener que aceptarlo Porque Ya no hay que centrar Al Rodrigo Rodrigo Ah, se me están yendo Las ganas Arre una más La Camila tiene 18 Y parece de 10 Ándale Es que yo Gustavo Que Lo nuestro Sería Eterno Uno más Que Entre Soy esa Aburro Ya me olero las nalguitas Aquí en la taza Fíjate que A mi cuando me empiezo Así como que Yo ya En cuanto empiezo El dolor Es cuando ya me salgo Y en diciembre Hago 19 Uy Sale Que mal Por ti La neta Que mal La vida es bella Cuando tienes con quien Escuchar Y una racha Mucha razón La vida es bella Gracias. Yo nunca quería venir a este lugar. No mames Josué, déjate de mamadas. Échale ganas a la prepa para que me mantengas. Qué pedo, párate, ¿quién hace trabajar a ti? Hombre viejo. Hombre viejo. Te pones a estudiar una mujer, qué pedo, párate. Dame el mando, dame el mando. Dame el, ahí está. A esperar al otro, güey, porque se le salió. Ay, miro. Sin miedo. No es miedo, güey. Simplemente es que no es de mis gustos, güey. No es como que me interesa hacer eso, no mames. Yo pa' qué quiero, güey, dime. Haciendo tarea. ¿Y tú? ¿Qué rollo, Arón? Yo jugando, viejo, aquí. Generando verdes para poder comer y mantener a mi vieja, güey. Y también ahorita haré tarea obvio. Mejor con la ex. No sé, güey, no voy a dar opiniones yo. No voy a dar opiniones de nada de quién está mejor o cosas así. Uy, pá, como que esta semana me la voy a rifar como franco, ¿no creen? O sea, acá está la, José. Sí, güey. Te fue una... Nah, güey, a mí me da igual, créeme, güey. Pero pues no, mames, no. Aparte es como que las dos me caen bien, güey, o sea. Lo opinamos y quedamos... ¡Ajá! O sea, el Arón sabe que a mí me vale, güey. Pero pues ahorita no estoy para eso. Ahorita yo estoy para... Para respetar gente, ¿no? No es como que si doy mi opinión, sé que voy a lastimar a terceras personas y tal. Pero pues a mí me vale, güey. Por mí fuera yo opino. Pero pues la neta, los dos son buenas personas, digamos ya. Es todo lo que diré. Ya lo mandador, mira... Ey, nada de bloquear gente así de... Tú, Camila, solamente bloquear a los que estén insultando cosas así. Deja el respeto y si fuera así, ¿quién? La neta, la neta. Ay, bien, acá no. Nah, güey, todo bien. No seas momón. Yo nada más dije que se vieron raritos. Pero bueno, tal. A ver, ese con dos sets. Yo pues la neta, lo único que quiero opinar es respetar las decisiones de ese güey. No puedo decir nada. Es obvio, le hablo a una si llegan a terminar o así. Es como que yo también ya a mi instancia. Ya. De hecho, ahorita tenemos un chisme y el Eri, pero pues no lo podemos contar aquí. Total, si digas o no sigues generando, o sea, fuck, güey. O sea, fuck, güey. O sea, generar... No paramos. ¿Qué pedo con el arón, güey? ¿Qué pedo con el arón? Dándole like al stream. No, no, no. Necesitas lentes. Yo voy a necesitar lentes. Fíjate que sí, porque ya estoy perdiendo mi vista. O sea, sigo viendo. Pero ya no es la misma. Y ahora sí se me dificulta leer palabras. Qué pedo con el arón. Sí, güey. Qué pedo con el arón Pérez, güey, dando like. Qué pedo, güey. Se merece una bloqueadita. Ah, la madre, sentí bien rico irruptar así. Tres bummers, pero ya no tengo dinero. Valiendo. Y el Ubaldo también dio like. Mal ahí, mal ahí Mal ahí Por penudo Seguramente, viejo Aaron, deja la tarea, güey Un rato y jugamos una partida de free Una o dos partidas, güey De ahí no pasamos Gallova, sí, güey, el lúa Un pederiquito No me maté, no alivianado Y la Camila, pues, siempre reacciona con corazón Eso es bueno Eso es bueno ¿Cuál tema, Josué? Tengo 19, deja mínimo 25 No, pues, si quieres te espero, güey Total, voy a estar aquí hasta las 12, creo A la Camila se le formó un corazón Mira, qué cosa Hola, 7 Te vamos a decir Amir PvP Ahorita no estoy dando PvP, güey De lo hecha por lineal Ah, no, güey, todo bien Eso es Ser real, uva Todo bien Eso yo no me hecha por lineal Compa Sí, güey O sea, yo hecha por lineal A las mamás De un tío, güey Pero Güey, nada que ver O sea Ni siquiera lo consideraba mi tío Ah, viene acá, ¿no? ¿Cómo lo tengo? Ni siquiera Hay más gente No mames Ayuda No mames Ayuda Abajo No, güey ¿Por dónde? Buen ahí, buen ahí ¿Por qué lado? ¿Por qué lado? Aquí Ya, hay que cubrirnos bien Porque nada más somos nosotros tres, eh Nada más somos tres, güey Si yo te estaba dando Todo mi amor Estoy destrozado Yo nunca te mentí Pero jugaste si sufrí En verdad te estuve mal Mi soledad Yo nunca te mentí Tú eras todo mi mundo entero Y es que la verdad Tú me dejaste en cero Todo mi amor Y mi sed Yo te entregué todo Porque Tan, 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 tan Ah, güey Estoy buena la voz Hay que decirle etiqueta Acá, mi Ja Etiquétese, güey Por pegajos, ¿o qué? Ahí viene acá Por pegajos Ah, qué estúpido, güey Se me ocurrió Nada más esa palabra ¿En serio? Enriqueta Ah Por Enriques Uy, qué pedo que a mí Que le des unos centones Dice Ah Queda una escuadra Ni liar, sabes tú Te estoy diciendo Que ocupo lentes Ocupo lentes De vista Cansada De hecho Por, pues Que flujero Ir a checarme Todo el pedo Así estoy bien Algo bello Para el camello Algo bellaco Eh, me ayudarán mucho Si se ponen a compartir Dejan su razoncita Pero mucho me ayudarían Y ponen el signo de exclamación Notify Me ayudarían mucho Y para los que no saben Qué signo de exclamación Es la I para abajo La I que está Para abajo En vez de ser una I normal así Está Está para abajo La I, está volteada Bueno, ese apodo me gustó Yo ocupo un Un faje, gallo Ya tengo meses sin dar Si, verdad Yo ocupo un coito, güey Yo ocupo un coito Me ocupo aventar un coito, güey Ok, Enriqueta Enriqueta Por Luis R con Enriques Cálmese pa Cálmese pa Eh, 200 monedas Que alguien tenga Uy, acá hay gente Uy, ya nada más quedan dos Ah, no, tres Yo no comparto Esto porque fue un bloqueo Enriqueta Por América Free Fire ¿Saben por qué? Porque Porque América Por Free Fire La Camila Por su tono de piel Son dos, güey Son dos No te asumes así No te regales Yo les hago soporte Yo les hago soporte Desde acá arriba Buena, buena, buena Queda uno Aguanten, aguanten, aguanten No le rushes Ah, no, ahí está Me la robe Mi foto es 2017 Neta, güey, te veía Bien rara Pero bien rara, güey Neta, si te miraba rara Pero lo que es rara, güey Ahí sí Sí está Sí está Sí está Sí está Sí está Camila Eh, Jorge Ya métete Sé que estás en el stream Ya métete Yo tenía una foto Agarrándole la Coca-Cola Al Freezer 2017 Cuando salió la película Agarrándole la cola Al Freezer De 2017 Cuando salió la película Yo también Será este Jorge Al que estoy invitando Eres el Jorge HP A ver, dime el último mensaje Que me enviaste en Insta Ocupo saber si eres tú o no A ver, ¿cuál es el último mensaje Que me enviaste en Insta? A ver ¿Quiénes y quiénes Jugamos Minecraft? Ocupo saber si eres tú o no Ok, sí es iPhone Me hacía ver color humilde ¿Te hacía ver o estás? Por algo Era iPhone O sea, los iPhone no mienten Pero ya cambié Pues con crema de arroz Todos, ¿no? Eh, aguanten, aguanten Voy a quitar la ropa de la secadora Sí me fue el rollo Oh, no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hola, Ron! ¡Hola! ¡Hola, Ron! ¡Suscríbete! 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 Que es vida, güey A ver, bro Las de 15, van en la prepa De hecho, sí las tengo Tengo una amiga detrás de mí y su amiga también Güey, yo tengo una amiga de mi amiga O sea, a mi amiga le gusto A su amiga también le gusto Y a la amiga de su amiga también le gusto O sea Me siento guapo ahorita, güey Y apenas se salía pipí Por eso, güey Yo hacía que las Barbies aprovecharan, güey Aprovechaba las Barbies, güey Las miaba todas No las miaba, güey, me venían sus caras, güey Y al final de cuentas Hacía que se besaban las Barbies, güey Y los que hay nada más mirando Así, güey, así Y ahí va a presumir las requerentes por ahí Hay una marrón bonita Me entorno, pero no, ya cambié A mí solo me quieren por ir al gimnasio A mí solo me quieren por ser gym rat Tú le tiras al DM Ella ha montado en mi DM Para hacer DM Fidel de marca Registrado Cuántas cosas me han pasado Me han enviado Pero aquí sigo con mi sonrisa Ya me tocó andar armado ¿Para qué es esta madre? A ver Ahorita la vamos a probar ¿Para qué es? Güey, no hiciste nada Literal A la Joss Ah, mira Me está criticando a la Joss No, hombre, loco Destruí las paredes Ah, destruye paredes Creo que yo le puedo sacar mucho provecho No sabía esa Va, vamos Hubiera comprado Mira Mejor ponte a jugar Pou Ya he pasado mis tiempos de jugar Pou De hecho antes jugaba Todo tipo de juegos Qué pedo Sí, pero ya te la gastaste Ahorita consigo una Enfada, viejo No sé No se preocupe Ya sé cómo Vemos cielo, mar y tierra Me ven en los videos Yo soy Iván Archivando salas También por mi Mi venas corre En la pedo Guzmán Soy hijo del general Él es mi papá El 69 Qué cosa o qué El hijo del No, me gustan a todos Sin tener una razón Red Joder Ayúdame Fue una más Gracias ¿Qué les dije? Ayúdame Mano Robando Ya, brinco si era Ya hace la mañana No sigo estando en la tarde Cancelé mi turno en la mañana porque pues ya hice amigos en la tarde Y pues hice un montón de amigos ahí en la tarde Y ya es como que si me cambia en la mañana Pues ya pa' qué, güey, ya tengo un montón de amigos aquí en la tarde Ya, mejor me quedé en la tarde ahorita Y pues ahí ando ahorita Voy a llorar porque me dijeron te amo Ay, bien, acá no me inicio a te inventar Mamá, me escondo desde lejos con la victoria Me bajó un montón de vida Ey, ya no me queda agua Y no quiero ir a la tienda Ni modo tomar trago por trago Hacerla rendir Uy, qué rápido Ahí va otro Ahí va otro Ahí va otro Ahí va otro Están los dos juntos Pero pues nada más veo uno De hecho tengo uno aquí al ladito Ayuda Se va a romper mi pared Se va a romper mi pared ¿Qué les dije? Estoy bien rodeado, güey Ah, huevo, se movió Yo ocupo ayuda Se fue a pararlo, se fue a pararlo Se metió a zona, se metió a zona Creo que no lo veo, creo que no lo veo No, no, no Ah, huevo, pare Inhalador, inhalador rápido Yo voy a ir por toda la parte de abajo Yo creo que es un stream de barbiza ¿Te imaginas? ¿Cuánta gente no voy a tener? Ay, viene acá, no ¿Qué pedo con los cascos? Oh, se están quedando sin batería Cúbreme, no paro Acá está Pues por ser hijo de Está buena, está buena, está buena Sigan en la parte de atrás Sigan ahí en la parte de atrás Son dos, güey, de hecho Uno se metió a zona cuando Eh, compartan, culos No les cuesta nada compartir Te dije, acá tengo uno Bueno Bueno Sigan ahí en la parte de atrás Se le hueona eh, se le hueona No, no se salgan, sigamos, no se deben de salir Vamos a pipí, aguanten Huele a embriada, no serás tú Si voy a compartir pero me dolió unos dedos, mi hijo Que raro van, cancela dos post con el chat Alcanzo a jugar nomás al antes de ser nada Es que son los cuatro Winnie Mo que los saque Me dio muy mamón No se ni que tres tengo para mañana ¿Qué? ¿Cómo Camilo? ¿Por qué me expones? I never wanted to come to this place But my choices were limited ¿Qué son los dos? ¿Por qué me Poe? ¿Por qué? Que si no mejore vengo, dale dale Pues por ser hijo del Eh, dame el mando, pa Pasa el mando, pasa el mando Oh, hace la misma, vea Que raro, Lautaro, te aviento bien Ahora contra Jorge Venado Uuuuh, que raro, Jorge, que pedo Yo soy real, pues, oíste Cabrón, mamabicho, oíste Cabrón, brrr, que naga, aquí estamos Coronando, nosotros somos los dioses Nosotros somos los dioses Cabrón, cabrón, oíste Cabrón, cabrón, oíste Papi, pero oíste Viejo Oíste, mamabicho Brrrrr Así me hacen en el Anuel Ah, no, perdón, Anuel Brrrrr Bebecita Ya ven que se hizo el Anuel real Ah, pero ustedes dicen Ah, tú no eres Anuel Yo soy Anuel, wey Por si no sabían Espero haber aclarado sus dudas Cinco, no los dejan Uh Ahí me tiran un DM Si se quedaron todavía con las dudas Un DM en la noche me lo tiran Y yo les contesto Ahí sale una platiquilla Ah, ven acá Por favor, por favor, amigos Estoy necesitado Estoy urgido Jaja WTF Tú le tiras al DM Y voy a montar a mi DM ¿Cómo es que apenas le pego un tiro de 100, wey? No sabes con esa mamastra ¿Me preguntes por qué tanta gente está reaccionando? Pues ninguna comenta Nomás veo que están reacciones y reacciones pero nadie comenta Nadie comenta En vez de decir, hola, ¿cómo estás? Nadie comenta Si tiene fotos nomás Quítatela, wey Para que no te digan nada, wey Teneré tamales Dígame provecho Salud, wey Salud y bendiciones Oh, wey, traigo ganas de cenar tamales Pero no traigo money No traigo money más que los del transporte Hasta mañana me das mi money Gracias de nada viejo, ya se la sabe Come que ya se echaron a uno Mira, maíz o Y los verdes salieron bien picosos, bien ricos Se me antojó tu mamá Ah no, perdón, los tamales de tu mamá También voy a cenar tamales ¿Saben qué? Yo ahorita voy a ir a Lotso a comprar tamales Ustedes nada más me dieron hambre de tamal ¿Tú le tiras a alguien? Hay que flujer para allá Aquí ahorita estamos en guerra viejo Te la presento gallo No te haces eso por mi Eh, wey, qué pedo Es gente, qué pedo Envidianos, la neta si los envidio, wey, en esa parte No me salgas con esa mamá que me puso tres balones Sí, regálate Vente chuer, vente chuer Vente chuer Vente chuer Vente chuer Oh no, acá Uy, si no hay gente de lo nada No mames No mames No mames Me dio algo, wey, te lo juro Atrás tienes gente, no puedo ir, aguanta No mames, no mames, no mames No Ah, wey, esa mamá, ¿qué es? Si estaba cubierto, o sea Echan, tocan tamales de cuca Sí, bro, el chile Al ritmo que voy, me voy a arder, wey, ya no voy a querer jugar Al ritmo que voy Qué pro dicen, seguramente Ya me ardí, wey, voy a cambiar de juego Ya me ardí, wey Se me hace una mamada, wey Pero una buena mamada, wey Esas de las que ponen la camila de la De esas, wey, se me hace Mmm, me loco Tú le tiras al DM Yo quería jugar sala Sí, sí, vamos a jugar sala, wey ¿Quién dijo que no? Que sí, vamos a jugar sala, wey Pero pues ahorita en una media hora en lo que comes y todo eso Tú le tiras al DM Ella montada en mi Nepe Tomales con coca porque no hay café Vamos a... Voy a mandar mensaje a alguien Le voy a decir Oye, bro Piensa en la gente como en mí Y regálame tu coca y tus atletas Yo me voy a acabar para quedar más rápido Dale, 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 bro Aprovecha, pa' Bueno... vuelva Pero... Ahí que hice Neta yo,- ya, Cami Neta yo, Cami Si es Free Fire, si no, no Pues no, no sé Güey, como que un tornado, güey No seas mamón, güey ¿Quieren ver cómo me lo ingenio? Güey, me tengo que rifar esto, güey Me tengo que rifar esto del tornado ¿Estás botando un tornado? A huevo, güey ¡No mames, Vegeta, güey! Algo bien, güey Tornado, tornado, tornado ¿Cómo es que tanque no seas mamón, güey? Ahí dice tornado Ah No mames que lo tengo en inglés Por arriba, güey, por arriba Se me hace muy chiquito, güey Se me hace muy chiquito, güey No mames que el ñinnen También el ñnó Que me hace muy chiquito Aquí ¿Cuántos bloques? 7 Aquí sí, güey, se me hace muy chiquito Que se vuelve a rellenar lo que yo le doy la forma Y la cuca No ha llegado la cuca Güey, ¿qué estás haciendo, güey? Primero que todo un tanque nunca va a ser ¡Epa, culero! Yo queriendo alegar, güey, le está haciendo la forma ovalada Esto de tanque no lo veo nada Dale, bro, dale forma arriba, güey ¡Gracias! 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 De las llantas me iba a encargar yo, güey ¡Oh, vale reto este güey! ¡Gracias! 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 No, güey No, güey ¡No le cierres ahí! Y ya está. Y ya está. Y eso en chunca porque no comentan. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Está con la torreta arriba. Es buencillo construye esta madre. Esa buena mamá me ayudó a rellenarle. Son bots, solo es la única real. No me gustó. A mí es muy feo. Puta malo, güey. Ah, huevo. No me gustó. 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 Asira Yo tengo una idea Es que tengo una idea Bueno ¿Ese güey quiere hacer un barro? Ya, ya, ya 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 Ahí a ver como es que se agotó un cartel, un cartel, un cartel algo tranquilo, algo básico osea no hay que exagerarlo tampoco ah wey si se se me dejó solo wey algoqué algoqué algo así algo así algo así algo así Ahí está eh Se me vas a mandar un saludo Un saludote Camila Un saludote No, yo voy a salir en todo barco No mames Ese voy a salir en todo barco No mames Ahí está es pato No seas mamón Y está como que loco Ya le miré bien la cara Es que no se me ocurrió nada En ese momento no se me ocurrió nada Así como de que Eres pato Es que llevan barba Güey Yo soy el único que la cagó No mames ¿Cómo va a ser aldeano? Pues lo busqué Güey La cara Güey Se la rifó este güey Está bueno Está bueno Está bueno ¿Es en serio que no me siguió? A este día lo hice güey No quiero ser ni que dice Sí güey Obvio que iba a ganar una próxima Madre ¿A quién sigue? Me duele Mi espalda No es que Descargar el peso Y es que Yo apostaba Que lo nuestro Sería eterna Baby De hecho En este mundo Tenía planeado Ser una casa Akira Aquí En medio del mar No Por los shares Pero no 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 se hizo Viejon Uy Miró La sombra Están pasando mis parientes Los minions En la tele Que ¿Qué está pasando? Se escuchan los radios Nos vienen siguiendo Por el espejo Miré que Tiraron varias balas Pero ninguna Pegaron En ese momento La neta Hasta medio risa Ya sabía Que no lanzan Por el que Macocos Salí Tirando A esos Traqueteo el cuerno Y en el vidrio Me pegaron No bajé uno Nada más Me faltan cuatro Pisamos tierrita Y ahí fue Donde le fallamos Mi compa En la cama Controlo Y en el carro Y en una zanjita Fue donde Nos estrellamos ¿Escucharon? Este no ayuda A invocar al guardia En verdad Ahorita vengo Dale pues Volví allá Úsala Aguanta Aguanta Me ven la tasca Bien buena Es todo Viejo Cállate Tú que Belín Apenas te desapareces Loco Ni nos hables Ni nos dirijas La mirada Cómo tienes El valor De irte Y apenas Ahorita Desaparecer Perdón Cómo Cómo puedes Tener el descaro Uno Siete O nueve Taman Me chingué Ve este Yo me siento Mala Cuando Ya llevo Como Diecis El jesús Construyendo Bien Posible Esa tierra Lo ocupo Mejor que se vaya De nuevo Dieciséis Tan poquito No güey Eso es cuando No tengo nada de hambre Ya cuando tengo hambre Me chingo Como unos Cincuenta y tres Cincuenta y tres O setenta y dos Depende 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 Si hay muchos O no Volví Hola Michelle Hola Blit Por el que me Coco Sali tirando Setenta y dos ¿Y tú cuántos Te comes We Porque los Que ahorita Me dijiste Que te comiste El chile Se me hace Muy poco Viejo Y cuando De verdad Tengo Poquita Hambre Ya cuando Es como Por un antojito De medianoche Es como Que ya Ya Es como Que Nos Ciento Cincuco Es que me Hace rato Como cinco Pichas Poquito 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 Viejo Aquí nadie Le va a decir Hambreado Viejo Y el que Le diga Usted Dígame Yo Yo me Encargo Pariente Ya se La Sabe No 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 Con Juego Pues Calambre Pues Calambre Ahí está Ajá Pues aquí Está jugando Este We Pero ¿Para qué Le tapo Si de todo Me voy a Va a ser Lo malo Aquí De que Hay muchas Habitaciones Y a una Nada más Me faltan Cuatro Salud 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 Te Río ¿Puato? Irapuato ¿Dónde Queda eso? Si le puedo dar para allá Aguanta, tengo una idea En vez de hacer la casa de varios pisos Ouch, ouch Se me ocurre hacerla así Ok, aquí tengo los cultivos Casa, aquí puedo hacer más cosas Acá también Ese es el Jesús De hecho puedo intentar hacer Toda una ciudad del guarden Si mal, la puedo reconstruir A ver si me sale Ay, no, me han necesitado una ciudad Se lo hace, güey ¿Saben qué estoy viendo? Que me falta Reparar este pico Y conseguirles reparación A los bols, güey Pero pues eso ya va a ser trabajo El Jesús, lo mío Bien Bueno, seguiré haciendo la tarea Dale, güey Dale, güey ¿Qué te iba a decir este? Si... Si ya de pronto no llega el Jesús, güey Pues ya Damos pvp Damos pvp Ahora la pila ha solido un montón de experiencia No, ya dejan a la cuca en paz No, eran dos pilares Mi hijo que ahorita llega ¿Será verdad? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? La cosa es que no que debes de hacer Llorarle a una mujer, güey Esto es lo primero que no debes de hacer, güey Lo primerito, güey Ay, no, no me saqué Este coca Si me agarra su coca Y sus sobritos No mames No mames, la coca la mete al congelador Aguanten, aguanten, aguanten Aguanten, aguanten Y sus manos tiempo buenas Pues no me contestó No me contestó Déjame ver si traigo dinero para mañana Comprarle Si, si traigo Ah, pues mañana le compro Antes de irme a la prepa No, esta mía quiere pasar tu cuenta Eh, si siento que viene tu cuenta Eso es lo que viene, ay, ay, Jesús Tu tono de piel, bro Me molesta La cuca es mala conmigo Ah, se escucha raro Ah, me enchilé Ayer me baneaste culera Ejeje, si es cierto Quería Tiempo pasado Quería es el término de tiempo pasado Querer El futuro Y quiero El presente Unos te pilas en la escuela, amigos Jesús Voy a ocupar cuarzo, wey Así que vamos a estar pendientes Porque voy a hacer un cuarto Siempre Y el gobierno es muy inteligente Yo voy al frente Y con mi tía me vine a los trece En un laboro me salgo a pasear Diez camionetas se miran atrás Cuido la plaza Cuido la plaza Te enseñan Y a Alfredito ¿Se acuerdan lo que ayer hizo el Jesús? ¿Se acuerdan lo que ayer hizo el Jesús? Pues gracias a ellos Voy a hacer una torre de esta madre de la del Para rayos, wey Y un catalejo ¿Por qué catalejo? Porque pues mira lejos Mira, primer catalejo Final lento Y esa madre va a estar Con el Jorge, wey Ni me lo menciones, perro ¡Hala, Marlene! No mames Subió un chingo y no traigo cubo de agua Estas carreras me han enseñado a hacer en mis épocas Afloja, Marlene No mames, wey Sí, Marlene Ya aflojale a mi compa Para que se cae el hocico Ya habían ondeado, ¿no? Que ropiñas Hace mucho que no te veía Pues ya ves viejo Ya tomo de vuelta pa Bueno, me salgo a pasear Jesús, no afloja ni por qué Que aflojenos surgidos Uh, te di surgido, wey ¿Qué pedo para contorcar nana? Te di surgido, wey No mames Bueno, yo no veo embriada Ah, que si no Oh, tienen que volver a subir Vamos a mostrar la decoración Que tiene ahí arriba Está muy sencilla Nada más para que respete rangos Ah Crabajo No, no, no Que se me está No, no No, no 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 La ropa me ha lavado Yo ya no hago esos comentarios Floja y no floja la cabrona No mames jesus Mi compadre el sol iban Ey pero porque sol iban Se quiere chingar a pura niña Ah si no era el chiste Ah perdón No mames se voy a portar al nether Perdóname ya me salté Perdona donde estas olivan Es lo que provocas Tengo que curar el chiste Es por eso que las mujeres como tú no tienen derecho a opinar No mames jesus Que pedo weee Con lo que dijo la Marlen Te chingos weee Si si entendimos Marlen si entendimos Te chingos viejo No hombre pa Que traigo mi compita jesus Ahí pelearon Ahí pelea weee Eh jesus Voy a ocupar el pico de O el pico Voy a ocupar que Consigues esta madre weee La de Reparación Para todos los picos weee Y todo eso Para no perderlo Yo se que tu puedes La tienen chiquita Pero las hace gemir Como si la tuviera de burro Es cosa que no conocen de mi niño mi pa ¿Por qué creen que el jesus es mi discípulo? Ah en la gana Marlen a ver tu cuca A verla Ah ven aca A verla Le guiña el ojo discretamente A verla No mames jesus Medícate pa Hay que a quien no le gustan weee Al chile Pura gente rara weee No le gusta A verla Pa a ver si tiene derechos en crítico Fue una feminista weee Y estuviera yo haciendo una marcha Con ese comentario La neta Carbón iba a decir que pedo Ya me voy Ya me voy Hasta allá, güey Hasta allá, te quedas en el stream Para no sentirme tan solo ¿Qué dicen que le lo voy a llorar? 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 Ay, por ser mujer Aquí nosotros respetamos la igualdad de género Tanto como mujeres, tanto como hombres El mismo trato, nada de exclusividad Pero no, viejo Aquí no hay niveles Aquí no hay niveles Aquí es parejo, loco Órale, váyanse a la cocina Todo va por igual A la Camila, dile cómo le fue el primer día Yo estoy en alto ¿Eres cantante o qué? Te ves como unos 55 inceles que estás en alto Y tengo A Jesús no le importa si tienen Si tienen nepe, perdón A Jesús no le importa Si en alto de mi caso ¿Puedo suicidar o qué? Le puedo dormir unos 50 ¿Y estás en alto tú también o qué? Eh, dice la Camila que te entra a lo alto Que la critiquen 5 experiencias más Ahora aquí A mí me vale ver Yo no perdono Mamame la chuerca Esta habitación de cuarzo va a estar buena Arda Porque tengo una idiota Si mal Se puede hablar Así que ahorita no estoy Es todo viejo Aquí no criticamos a la gente bajo recursos Solo a ti Quítense La Marlena Nada más las Ah, nosotros también También las chichis Ah Y casualmente dice mi compita Jesús Que tú tienes una Bueno, dos Tienes una cuca Va a ser la tuya También el Aarón Sí, el Aarón También tiene cuca Aunque está Diciendo todo ¿Ves? La primera vez que saco mucho cuarzo Sin darme cuenta Todos ustedes son nuestra familia Júquilo Aquí hizo un pitufo sin cuca Pues ve al doctor Si no tienes cuca Ve al doctor Y haz que te hagan una Hay que despeguen una No sé Y te la pongan con la loca O algo O algo O algo se puso Cucaína y mayonesa No respeto chicos Están un poco Respecto grandes Pitufo Pitufo Ah, los pitufos Marlena Te habla difícil Ya me imaginé Tu cuca apretadita Ahora me están invocando ¿Por qué? Ay, qué burro Es picar cuarzo Pero qué divertido Porque estoy ganando experiencia Quedan Pitufo me van diciendo Ah Mal Eso te pasa por Me dijo Uno cincuenta Eso te pasa por No crecer Más bien Quien tema no está tan enana Siento febrero Madre Sabía que le iba a tocar A verlo Marlena Sí Marlena A verlo Marlena Queremos verlo Marlena Ah, viene acá ¿Y yo por qué? Eh, güey Pidió un resumen De las tareas En el grupo Y ni un perro Ha dicho nada, güey ¿Piensan que tengo Todo el día Pa' ellos ¿O qué? De chiste Tengo que hacer dibujos Güey Así de la prueba Porque es una tarea O era maqueta O era dibujo De verdad De verdad Le están tirando A la Camila Tengo ese Tengo abajo Y tengo este No, voy por el de abajo Mejor afloja Y dejarte mamá Marlena Sí Marlena Afloja Pa' él No pa' mí Yo no ocupo Yo no ocupo Una Marlena En mi vida Yo ocupo Una Tetona En mi vida No, una culona Volví A la Dios A la madre Pero ese cartón Remojado ¿No? No Ni uno Agarré De siete Pues Es que es difícil Porque una culona Pues está bien Pero una Tetona Más Una Tetona Pa' que me amante Afloja Ayos Qué pedo Ayos No afloja Dice que contigo Sí bro La huevo ya casi Llena esa madre Ya pico Eso ya me voy Me ha dado algo Ya nada más Eso ya me voy Qué dice Cheyos Me dejaste Pa' ¿Dónde nos vamos? A mi lado Los amos Dice el Gabriel Nosotros Nos amas A nosotros A este par de tontos Yo también Como quisiera Tener tetas Buenas Pa' agarrármelas Todo el día Y no andas diciendo Eh Las puedo agarrar Soy Jorge Ah ok Soy Jorge Ah ok Qué rico Qué rico Qué rico Es eruptar Un domingo De la noche Jesús Ocupa las coordenadas Del portal El Un domingo Un domingo Jorge Ya, esa floceta Es difícil como Marlene David, me suelte Azul Te lavé todo Pues si Ya te compro una Te llevaste toda mi ropa No es papa ¿A dónde? A chica ¿Cómo es el que dices? ¿No se si lo habrán en el carro? ¿Negro? ¿Quieres tu mano chaqueta? ¿Es en tu carro? Sí, en la parte de atrás de acá En la parte de atrás de acá ¿En la parte de atrás de acá? Sí Pues ya huele Tira la camiseta la vez Ah, no pantalones No debería ¿Qué pantalones? ¿Uno rojos? No, no, no Y esto a la roja ¿Cuánto vas a hacer? ¿Cuánto vas a hacer o qué? Te voy a dar hasta luego una vez Ven Abre 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 ¿Viste ya? Ah, dale ¿Te vas a ayudar a otro? No le puedo cambiar el nombre Se me enfloja un poquito Quítame la tita Te espero con Unas fotitos ricas al PRI Una pa' allá No, güey Me voy a morir Ese piglin ¿Sí, sí, sí, no? Creo que ahí abajo Vamos a portarlo Hola Me voy a ver Tus tetas ¿Qué es eso? mentira yo se nie ando a llore y llore y llore y llore y llore ay jesús deja de acusarme fuck y despues se pregunta porque lo bloquean ehh 11 mensajes creo que no hay porque la del roles para el jueves y la de la delda para el martes rolera para el jueves yo lo hice hoy tengo tarea para mañana y yo preocuparme que por que era para hoy gracias si pero no quiere dinero pero como es que dinero te va a dar cuanto arre iban a quedar mil ay si neta no hombre loco si hubiera ido con ustedes mejor le hubiera pegado un niño wey para quitarle los dulces ahora si voy a ocupar todo el cuarzo que tengo porque porque me voy a pedir algo en ese cuarzo a huevo me regalaron dulces tu le tiras al de M te regaló una algo abandonado bro yo no quiero si no juego aunque siempre me ignoraste cuando te he comentado no todo bien Eddy es mi jos quédate la viejo primero fue mi antes que tu ya te recuerdo ay ven acá no la jos esté con quien esté ella sabe que es mía solamente wey ella sabe perfectamente wey dile que me la dé a mi pinche hambreado Jorge me regalaron un lucas tan 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 el peruato de la cuenta el pri van a tomar ya volví hola Camila ya ven las que le dicen aquí me regalaron un lucas lo siento pero lo que para toda una banda de peru eso no es la bandera de canadá ah viene acá no si bro mi primo me dice que eso es la bandera de canadá desde hace como 14 años aquí no caminó la tetona de chat ¿sí no? compañ niño rata ¿qué? ¿esa era verdad? no la lavé ah va aquí wey a solita ah pues ya tiene ropa wey ya no importa no tengo mi mamá por el candado de banda ¿eh? no tengo mi mamá por el candado de banda no le dices yo me la agarro poco para que me lleve para la otra parte que estaba bien si wey wey ¿sabes qué es de ahí? es mío lo mío nomás es el pantalón el pants y tres camisas culeras te vas a ir arre ok no este bloque no ah no mami me duele el chile Lucas ah no mami ah pero también bueno no mami wey no se come chile en polvo te lo juro ah ah la madre pero es que quiero porque soy rico no mami ah lo siento en cuna en la garganta y lo siento como que me pica la nariz ah ah y ahora si eso me quito cabrones ah no mami ah tenía que ir nomás me empezó a ver como se ve en la nariz ah wey soy el único neta que no se come chile en polvo neta no seas mamón que era con slab wey a la ñengi pero que pajo que pajo primo vamos a hacer dos lo vamos a poner en un lugar bonito arriba del yunque yo te gano en que me ganas en que me ganas no mames esta ni siquiera era ah que tonto era el cortador de piedra wey no era este wey legal lo vamos a hacer a Siento todo el chile en la nariz O sea, este chile No mames, ¿cómo hago los bloques lisos? Esto yo no los quiero, yo quiero los lisos ¿Para qué nos contabas tu vida? Te hubieras quedado calladito Tres segundos Tres segundos Tres segundos Tres segundos Tres segundos Mi felicidad ya tiene nombre y apellido Se llama como tú No paro de pensar Eh, par de idiotas ¿Cómo hago el bloque lisos? ¿Cómo hago el bloque lisos? ¿Cómo lo hago, güey? Yo no sé No sé, güey Pues búscame el de paro, güey Ahí te encargo Pero no se puede ¿Cómo no se va a poder, güey? ¿La ampliabilidad? ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! Esto ya te va a estar la basura Tú me serías más chetado Con una cortadora Fíjate No Acabo de ver y no No se puede Funcionar, funcionar, funcionar Este queda así No paro de pensar Papi Me encanta mamar Pidra No se puede, güey Acabo de verle una Mucha No aparece piedra lisa Ah, déjame pienso, déjame pienso Cómo puedo conseguir Ese tipo de pido ¿Y esto para qué será? Me interesa No, tampoco se puede ¿En el horno? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué? Ah, ¿qué sale? ¡Ah, huevo! Cómo nunca se me ocurrió Pensé que se hubiera mandado algo Ese güey Pensé que se hubiera mandado algo Te mamaste Se emociona lo mejor High Sí, güey Hasta yo Ya me enchilé Los hico La Camila ya solo le manda al Nelson Se olvida Se olvida de mí, güey Se olvida de uno Que tiene hambre Pidme algo de comer Ah, viene acá, ¿no? Pidme algo de comer Ah, huevo, güey Ya sé cómo hace el cuarzo liso Y era Jesús No que se iba a ver feo, güey A mí me gusta cómo se mira Mi meta es verle las netas a Kami Algo muy difícil, pa No mames que aquí no hay carbón Ya cambia flojo Que sea tantito Esos güeyes, pinches Enfermos No ven quién le incomodan Ahí, ven acá, ¿no? No ven quién le incomodan, güey Respeten, güey Es mujer, güey Ella tiene derechos Bueno, pocos Ah, voy a decirlo Se llama como Güey, este cuarzo Le da otro toque, güey Hola, Marlene ¿Qué dije, Jorge? No mames, güey No me gusta estornudar, güey Menos en stream Pero me traje por del chile en polvo, güey No sé comer chile en polvo No mames otra vez No mames A ver, esto no ve bien, cabrón Como hombre Ay, chinga, ya no entendí Ahora, Diego No Déjame sufrir con mi pinche alergia Mejor No entienden lo que es tener alergia No entienden lo feo que se siente No entienden, ¿verdad? Se siente inculero Más estando en stream Ah, pero ahí quiero seguir comiendo Yo no fumo también Ah, sí sabe El Jorge sí sabe Ya no he de tragar al venazo No mames, qué estúpido No tienes derecho a decirme a mi lado Si no me vas a quitar lo triste Aquí es donde empiece la cosa Pero para la Camila es al lago Y la Camila está en andeada ¿Quién dijo que era el lago esa madre? Cállate que siempre tomo la oratorina Yo también tomo, pero ahorita no Porque me va a flujer Ese cuarto no lo voy a rellenar Porque no sé qué pedo No mames, ¿qué es eso? Sí, Camila Pas a ti, Camila Ahí viene acá no Dame de comer Ouch, mi brazo Uy, ese se mira perro Lo voy a bajar un nivel Vato tumbado Pañuelo azulado Sí, ese se mira ver No, güey, me mama, me mama este contraste, güey No sé si dejarlo así o hacerlo como madera Yo de madera Pues como un chicharrón con ensalada Esa madre te va a dar de arra cránica, mija Me ama como tú Madera ¿Ya es todo lo que tengo, en serio? Madera Madera Sabía que iba a salir para afuera Un poco para que Jesús venga a arreglar esa parte de afuera Porque a mí me da afuera Que ponga algo, no sé, madera A ver, voy yo de una vez Yo que estoy aquí Eso es inteligencia, viejón Ah, porque Jesús se salió, ¿verdad? Sí, es cierto Si tienes techo de la mina, no tienes permitido opinar Ah, viene acá, ¿no? No, pa' todavía, yo no lo dije Lo dijo Jesús Yo tengo techo, papá Pero, pues, no es de la mina No soy de esa gente de bajos recursos Ah Se llama el gomoto Ah, ¿por qué no le puse la hecha? Güey, yo siento que va a quedar perro, güey No, mano, Jesús Que mamón Creo que ya es hora de equiparme todo de diamante ¿Qué opinas tú, Jesús? Ya es hora Irme a buscar negrita Supongo Es que ya tenemos todo, güey Nada más es de Ir a por el dragón para las elitras No sé, es que no voy a poner madera Voy a poner escaleras Si quieres te estoy preguntando, cabrón Es pa' que me da esta opinión A mí me cocina Yo no tengo la necesidad O no sabes cocinar Es diferente Es diferente No confundas A necesidad Por no saber cocinar No hay que confundir No se me dice Marlen Se me dice mi amor No mames, Marlen Te dice mi amor Y te ofendes Ya decídete, mija No Ay, yo peleando, güey Y yo Estoy más a gusto jugando Aquí Que viéndolos pelear, güey Mi papá Mi papá, mi papá Estoy durmiendo Mi papá, mi papá también Silencio Incómodo Me da pena Pedra guminosa Se llama Como tú Aquí Mande Jesús Mande No me agüito, güey No me agüito Todavía El Jesús Sí entendió El Jesús Es de los pocos Que entienden eso De los pocos Que le tengo confianza Pa' contar Me manda foto De tu cu Que está en la Hasta te la Hasta te la Como las patas Hola, muy buenas tardes Amigos Me presento Yo soy David González Soy el grupo 113 De Conalep Hoy el día de hoy Estaremos exponiendo Vete a la Entendí No se agüiten Si miran Un nepe Pues todos Cargan las letras Del David Chiludo Ahí te vengo Voy a responderle Mis 8 Si Marlene Ya vas a aflojar O sea A mi no A ver Como la ven Le ponemos Este piso Este Así de De roble O le ponemos Pura piedra Es que me gusta Como se ve El roble Más por el contraste De la casa Y tal Y no es como Que lo quiero perder Porque o sea Watchen como se mira En el Tiempo en el que estamos We Tiempo en el que estamos Envidiarte El mamado del gym es mi coach No, la nalgona del gym sería Quieres mi 28 Yo creo que nunca has tenido novio Uh, Marlene, qué pedo Y ahorita encorto una Marlene Va a Google a buscar miembro de reproductor masculino Listo A ver si va a estar mal confundido Oh, ese me gustó por lo del guarden, güey Eh, Jesús, con esas madres No aparece el guarden, ¿verdad? Oh, sí Si no, para quitarlas Marlene Ah, pues ahí se le ha quedado entonces Si te dicen Yucatec Tiene la cara así como ratita Así como si fuera rata O sea, no rata de robar Sino una rata, una rata, una rata Uy, Jesús Que se la metas Dice la Marlene Yucatec 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 Yo soy pecho de jaguar Ah, ven acá no Humildemente mi base La base que el Jesús envidia O sea Envidia, envidia Quitamos las antorches porque las ocupo Ese cuarto no me sirvió para nada ¿Tú le tiras al de M? Pucha de jaguar Que radesí Ah no, de la ciudad No mames Que voy a tener que conseguir más piedra luminosa Oh no El techo lo va a hacer diferente No lo voy a hacer igual que el otro Cosas de chapanecos ¿Tiene una pocha de jaguar? Ya no entendí Ah, porque estoy muy niño A ver Carlos ve al otro ¡Carlos! Sí lo voy a hacer ¿Qué creyeron que era mentira? Claro que no, mi vida Yo no miento A ver ¡Carlos! ¿Qué me ganó, güey? No quiero ir Mira que ñerga No lo he visto Loco y le doy mi opinión Sí, pero para opinar lo que pongo, güey ¿A quién le estoy diciendo primero lo que pongo? ¿Cuántos niveles de experiencia me hay mamar Para reclar ese maldito pico, güey? 16 ¿Y si mejor me hago otro pico? Sí, porque el Jesús también va a ocupar Sí, madre El Jesús también va a ocupar Le tengo que regalar cosas a mi niña Es que los diamantes van y vienen, viejo O sea, no es como que me importa O sea, fuck Pero Es que es lo que me da culo, güey Que ya no me sale No importa, no importa Aquí está La cagué, güey Neta, la cagué, güey Neta, la cagué Pero la requetre como La cagué Güey Perdí mi fortuna al 3, man Otra vez, otra vez Pero hay un Dios que lo ve todo, Camila Ay, hay un Dios que lo ve todo ¿Yo también puedo ver? Ven acá, no ¿Yo también puedo ver? 12 por este pico No, gracias Así está muy bien Sí, Camila Este es pensativo Que te encanta el coito Que vamos por A la madre, cachita Me empezó por pita y no me para Voy a hacer pipí Vamos a mantener M meh, meh, meh ¿saben qué? haré algo más interesante me quedaré afeca en los cultivos y me voy a poner a hacer tarea ah no, ya casi está lo voy a quitar de una vez para que sigan apareciendo más perdóname mi amor por ser tan guapo simplemente es un regalo celestial ¿qué quieren las mujeres? me perciben me han convertido en sujetos sexual tan 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 perdóname mi amor por ser tan guapo esa es mi canción ¿sabes bien? simplemente es un regalo celestial aquí no es solo un dramón ni por qué le de mí no sé puede atender un tiro en FA y la Marlene la Marlene le quiere pegar a la Camila eh, pero pelense sin brasier si no, no cuenta si no hay brasier si hay brasier no cuenta la pelea ah, huevura así y la otra mitad es puro de jamás casi le cago perdóname mi amor por ser tan guapo simplemente es un regalo celestial no mames no, pues yo quiero saber, güey así para que sí, sí se haga ok ahora recordar que era mi tarea ¿quieren ver cómo cómo tarea? así es inmediatamente para ustedes ahora le quitamos el sonido al juego porque voy a escuchar música vamos por mi mochila ¿quieren ver todo lo que llevo a la prepa? watch it eso 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 esto esto hojas blancas eso ay, ay, ay el folder, el folder, el folder el folder el folder casi la caja me vi bien deforme ay, un lápiz pinche folder culero como lo odio desde hoy desde hoy empiezo a odiar los folders ¿eh? hola michel libreta no ocupo libro tampoco ¿tey? menos llaves menos pluma sí lápiz sangre watching todas las firmas que debo de tener y nada más las que tengo miren y tengo que tener toda esta hoja llena watch it toda esta hoja la tengo que tener llena wey toda la hoja la tengo que tener llena toda la hoja toda la hoja la tengo que tener llena esto es tarea esto es de esta materia esto es de actividad 4 esto es de aquí a huevo aquí tengo ojos blancos a huevo a wey wey esto es de aquí y esto es de aquí esto no como que es importante esto de acá no mames esto es de inglés no mames que nomás tengo 4 actividades se nota que le he chocado en la escuela como vamos las hojas acá primer folder creo pero creo no tengo tarea ok ya vamos a ver un segundo oh esa es una una tarea que tuve así en menos de una hora lo hice ya quisieron tener la rapidez que yo tengo no esto es de esta profe la turba es de 500 estrellas para que le quita la nota para que le quita para comandar a tus 500 te creería jesús pero eres jesús o sea watching yo tengo algo que ustedes no stickers stickers de que de dragon ball este va acá ok vamos con el segundo folder ah tengo un desastre hojas de colores ah este según se las iba a pagar a mi compañero y nunca se las pagué si me miré bien rata pero yo las ocupaba más que ella no me costó mi mod si le costó bro le costó el mod ok es esto esto y esto tengo que agarrar todos los trabajos importantes más bien todos los que estén firmados esto hay que apunten hay que apunten esto es apunte lo del profe robert no se ni siquiera apunte 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 oh no mames esto era lo que tenía que leer pero no lo leí watching mi tarea de inglés watching mi tarea de inglés andy ricky pues andy ricky viejones dígame quien más hace eso en inglés nadie we nadie eh ya se rompió hay un dibujito eh ya se rompió we que folder no aguanta nada se rompió el culero ok esto 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 es trabajo trabajo la lo está no te rechequeé de la foto le puse filtro jajajaja 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 jajajajaja 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 Voy a mandar un mensaje Si tiene Me salvé, güey Si no tiene Mame ¿Quién pone mano? Güey, ¿cómo se me pudo haber roto un maldito folder? Es que ahora sí me he maltratado Mira, guach, en este plan ya va a romperse A ver, ¿aquí qué tengo? Ok, lo pasamos para acá rápido Lo pasamos para acá rápido Ah, este fue mi chame en inglés Saqué 46% Qué inteligente, ¿no? Si no está firmado, no cuenta 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 A ver, Stephanie, ni para eso tienes No, si tengo de hecho, ahorita podría comprar uno Oh, este es inglés Esto también es No Güey, no sé ni de quién es esa firma No mames, no sé No mames, no sé ni siquiera Qué es una Güey, no sé ni siquiera De qué es esta materia Esto es inglés De mi profe De mi novia Esto es mate ¿Cómo andas al cienazo, Stephanie, tú? Este ni siquiera sé por qué lo tengo aquí Algo que no terminé Este es de mi profe De mi novia Y de Bella de inglés Güey, ¿esta materia qué es? ¿Y por qué tengo varias firmas, güey? Esto es un apunte Esto no es importante Esto es de mi novia La de inglés Ok, ahora sí A recolectar todas estas firmas Ni siquiera sé de quién son Ni siquiera se me viene a la mente De qué profesor Pero están firmados ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A mí sí me paga No Sí, sí, sí me va Pero ahorita de hecho Güey, chino Que esta piel les traigo Todavía falta parte Todavía falta parte Solo nada más traigo esto Mira Eh Adivinen El que adivinen cuál es el de 500 Se lo regalo, güey El que adivine, güey El que adivine, güey Tres segundos pa' que adivinen Tres segundos pa' que adivinen Cuál es el de 500 Y esto es lo que traigo ahorita en mi cartera Ya de ahí traigo mi Yo de ahí traigo mi monedero Que puse mi monedero O sea, era obvio Que iba a traer monedas Esto va acá 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 Y esto tengo que volver A repasar todas estas hojas Ah, esto terminó bien en inglés Derecho Se acabó tu tiempo, güey Bien, acá Ya se acabó tu tiempo, güey Ya no puedes Ah, otro folder roto, güey Qué pedo Esto es matemáticas Esto es algo Nada más Viste que pasa Este nunca me lo revisó, güey Porque nada más Tengo tres trabajos De matemáticas ¿Cuál tres, güey? Nada más Tengo dos trabajos De matemáticas No seas mamón Bueno, lo de inglés Lo voy a meter aquí una vez Esto se sabrá De quién será Ah, este es el logro Ay, qué culeros somos ¿Por qué le decimos Me dice, profe? Pero esto no es tan importante Como para tener un folder Son unos trabajos De siempre, güey Lo de la delta Sí es importante Pero es lo que Entonces es importante Entrar a la folder Ahí diciendo Nombre de mis profes, güey Güey, tengo tape Sí, cierto Tengo tape No me acordaba Eh, güey Me lo van a meter Me voy a mover bien pobre Quiero ofender Pero Voy a reparar mis cosas Con esta madre Ok, primero el folder Este es el que es el más roto Ok Agarramos un pedazo Lo hacemos así Y se lo vamos a poner Eh, está aquí arribita Aquí está Me hanbreado Con tus fotos Agarramos otro pedazo Y lo vamos a poner aquí En el mero límite Donde está el último Roto Ah, pero tengo bien Roto Los folders, güey O sea, es que Mañana voy a ir a comprar Pero pues aún Ahorita nada Es para guardarlo En la mochila Mañana voy a comprar Pero los cafés Ah, con razón Qué tonto Este pues lo agarramos así Ya es como hasta Pues ahora te va bien Eh Alcún tiene que Tampar mis sueños Y que fuera mi hija Y no, si fuera mi hija Y no, si lo hago Juro tiene clase mañana Eh, la michela La michela La michela La michela La michela A mí me vale A mí me vale Yo voy a la prepa a estudiar Voy a generar un futuro A E I O U Más que Tú Y güey Me veo bien acá Güey Mi hija Y la tienes Por eso digo Ja Aquí en habilidades De Art Attack Con El guapo No, se pegaron No No Ábrete Ábrete No Si André Mis uñas Uy Ocupo que alguien Me estire aquí Ah No puedo Güey No puedo Dale Confían en mí Confían en mí Confían en mí ¿O no? Digo que No Pero me da igual A huevo Si pude Ja Me la pelan Pásame tu cuenta Bancaria Ahí te quedan Estos No Eh güey Porque todos dicen Que no Güey ¿Qué les gusta Te voy a decir? Sí guapo Nada Nada Bueno me da igual Yo sigo en lo mío Ahora vamos Para adelante Sí Ese Jesús Si le sabe Los otros no Y seguimos Y qué soporte ¿Qué hice Güey No mami Venga Metí al Celica Muchas gracias Celica Por el hardware Se te agradece mucho Fre No Minecraft Ay no Ay no Te manda saludos Un saludo Un saludo Un saludo No mames Michel Qué asca Tengo que hacer Vijuan Saludos Adrian Saludos Tengo que Sacar frío Ahora sí Es que tengo que hacer Esto Güey Todos Queremos Un hijo De Celica Un hijo Ya mire Eli, ya mire, ya mire. Humilde el celica pa, humilde, humildemente viejon. 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 No me entró la llamada. Humildemente viejon. Humildemente viejon. Humildemente viejon. Humildemente viejon. Humildemente viejon. Reiniciar. ¿Para qué quieren jugar, güey? A ver, pues voy a iniciarlo. No sé en qué mundo me metí. Cállate, Jesús. Ah, sabía. Me equivoqué, mamá. Me pregunté por qué solamente tengo un trabajo en matemáticas. Eh, tiene un nombre bien raro, pero yo lo conozco como mate. Así que sí. Así que sí lo voy a decir. Así que sí lo voy a decir. Así que sí lo voy a decir. Dice, cierto. Y se congeló. Algo viejon. Saca fre. Ahorita me voy a cambiar fre. Solo termino de acomodar mi... Termino de acomodar aquí. Hago tarea. Y ya. De hecho, ¿cómo puedo verlo de inglés? ¿Y qué es lo que me importa? Esto es de matemáticas y nunca me lo reviso. Espero. Eh, no. No me importa. No. Ah, me empezó a leer brazos ¿Esto qué es todo en inglés? Ah, yo estoy en inglés Ah, todavía hay más ojos abajo Esto es de inglés, no sé en tal folder, ahorita lo busco Esto es de inglés también Esto no es inglés, no tiene nada de cara de inglés Esto tampoco es inglés Este es inglés Ahí está ¿Y tú tienes para callarme o qué? No sé por qué tengo hojas Ah, ya me acordé Oye, si yo sin acordarme ¿Por qué tengo hojas de color? ¿Qué pedo? ¡Vaoo! ¡Vaoo! ¿Qué dice? ¿Es cierto? Este trabajo lo tengo que poner con donde tengo el folder sellado Este es este Alright Bueno ya me voy mejor No 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 Esto creo que ya no es importante porque ya tengo que presentar solamente lo de Ya creció mi Ah si ya miré Ese ratito lo quise matar pero no pude Ahorita de una vez Bueno Puras hojas de cosas que anoto A la vez Es un montón Por que iba a decir la tabla del buen comer en vez de la tabla periódica Que pedo Que pedo con mi mente Más ganas de mierda Más ganas de mierda Más ganas de mierda Si no? Pues si wey Oh son de este profe Ok ok No entendía yo con cara de Esta materia de que es? Y son de este profe Aquí tengo unos trabajos que ocupo quitar del folder De la carpeta perdón Ya que estos no van en carpeta Estos van en En folder Me quedé pensando Dije en que dije Actividad tu no Esto no va aquí Esto va acá Y solo mírame Con esos ojitos lindos Este mero Este era el trabajo disculpado Ok Creo que es todo lo que tengo así revuelto Si Creo Ah pues acá tengo unos trabajos de matemáticas Con razón Nada más tenía uno Ya está bien hundeado yo Dije que pedo Y porque este no está calificado Ay ya mame ¿Dónde se casó jesús? ¿Dónde se casó jesús? Ese güey quería enterrarme Jajajajajajaja Aarón ya no volvió Aarón Está haciendo tarea Hace tiempo Hace tiempo Que no agarro nadie de la mano Ok, ahora va así Agarramos aquí Voy a poner el folder Creo que tengo unas tareas para hacer por Word Creo Creo No estoy nada seguro ¿Cuál es la carpeta de esta materia? No, esta no es la de química Bueno, sí De hecho no sé ni cómo se llama Porque tiene un nombre bien raro de que Química que no... No, 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 mentira, tiene Evaluación sobre la materia Sepa de qué, güey Pinche nombres raros Se la rifan, la neta Los que pusieron esos nombres Mi respeto, güey Sabrá como la abrancha Para poner tanta mamada Y solo mírame Con esos ojitos lindos Ok, solo otra vez Va, Michelle Ya lo que piqué Toda la chamaquita Ahora Ocupo hacer El modelo De no me acuerdo qué Déjenme lo busco acá Levante Quiero hablarlo del Roy Es que hay un profe que ni siquiera sé qué pedo Vamos a jugar Freepa Ahorita terminando, güey Terminando Hacer lo que tengo que hacer ahorita de tarea Ya me voy a cambiar el frame Tenía que buscar lo de los Modelos Atómicos De Bar De Bar, perdón De Bar le puse Un modelo atómico Difícil Pero fácil Ok, voy a ocupar Que me digan ustedes, güachen No, esa no Aquí Güachen ¿Cuál es el? ¿Cuál? ¿Cuál estaría bien? O sea, de todos estos Ocupo de ley Agarrar uno ¿Cuál sería? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué ocupo uno? No tiene sentido De hecho no puedo ¿Por qué? Cerco a ti, viejo Entonces, ¿cuál estaría bien? Aquí se digan Ah, está bien El de Thompson me gusta más A ver, vamos a buscarlo El de Thompson Ah, el de Thompson Pero es que no tengo que hacer dibujo, güey Es que está muy sencillo Mejor vamos a buscar el de Rutherford Ahí está Ah, este está más complejo, güey ¿Qué vas a jugar? Free Es que lo tengo que dibujar, güey Entonces, vamos a poner el de El de Thompson El de Thompson creo que es más fácil Sí, no Y se hago todos No me la voy a rifar, güey Se hago todos Y solo mírame Bueno Ay Uhhh ¿Vas a ir free con Jorge? Sí, mano Voy a hacer esos A ver, otro que veo por aquí Que se ve muy acá Es que el de Rutherford me gusta más Joder, está más sencillo O el de Chadwick Es que el de Rutherford literalmente es un átomo, güey Literalmente, güey Enamorra al maestro Mejor nada Yo estoy puesto pa' ti Tú tenmequita Diablo que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Se queda solita Yo estoy puesto pa' ti Y tú tenmequita Diablo que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Se queda solita Pero nunca sola Sola Tengo una idea Lo voy a tener que hacer con lápiz Y después si quiero lo calco con pluma Pero es que Algo mejor con lápiz Así por lápiz Me siento como el sol Cuando te pones un blunt Baby, déjame entrar Dale, quítamelo Yo me lo pasaría contigo Vean TikTok Yo voy a hacer trampa Por eso, amigos Nunca estudié el diseño gráfico Yo estoy puesto pa' ti Y tú tenmequita Diablo que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Se queda solita Yo estoy puesto Sola Amores vienen y van Lore, bro Ocupo una tapa Ay, lo bueno de que tomamos De que tomamos un montón de cosas No seas mamón Cómo la voy a centrar, güey No, espérate Yo tengo una botella de agua Bueno Bueno, no tengo una Tengo como siete Bate Bate Cargo Eh, güey No me están pegando Porque me voy a un día Nena, te voy a olvidar Yo creo que ahí está bien Mira Ni siquiera tengo borrador, güey Yo estoy súper confiado en que me va a salir Ay, no me salió Me salió, choco Era más pa' bajo, güey Ah, no sé si borrarlo Ah, güey No sé si borrarlo O sea, era muy fácil Lo borro Y el borrador ni siquiera quedera A ver Lo vamos a borrar A ver Lo vamos a borrar Peledor Ay, ahí se centró más Dile, pa' qué No te voy a olvidar No, se desenfocó Ahí está Y los dos, no creen Yo me la pasaría contigo Viendo TikTok Muchas gracias a Tommy Por compartir Les tienes que agradecer mucho Gracias por ver el video Dice, pa' que no te voy a olvidar Dice, pa' que no te voy a olvidar Dice, pa' que no te voy a olvidar Ella no sé qué hacer A ver, este es el Este es el Este es el núcleo Dime que tengo que hacer A donde le tengo que caer Tres días y dos noches en el 2016 Ey Tres días y dos noches en el 2016 Tres días y dos noches en el 2016 No, güey ¿Cómo le haré para nada? Mira, tengo que rifar, güey Para rodear el círculo Me la tengo que rifar, me la tengo que rifar Dale, tengo que caer ¡No, güey, se salvó, hay que abrir acá! ¡Shotpack en ver! chanel 2016 esto bueno me dejan terminar mi casa ando durmiendo aguantala tengo que terminar esto primero ya esto es para mañana no se si de casualidad y me conociste bueno pues ahí quedó no yo creo ay quiero tipo centrado porque lo tengo que rodear y no tengo compás ni nada voy a dormir un ratito son las 9 mija ah pero contigo son como las 11 me siento perfecto esto sí no es que la curiosidad nos mató vamos al hotel ya que son las 12 ya se voy a hacer otro para colar ya está haciendo efecto estoy buscando algo para hacer la forma ya mire que el enteador de la cinta me va a hacer un paro de esta cosa ¿cuántos son? ¿cuántos son? ¿quién está jugando el Jorge? y la rata y la rata al Jesús estos son menos no le cayó comida no le cayó no le cayó Tu no me escribes, si te debo caaaaaaa Eyyy Si quieres te la saco Lo trago y sabes que me pongo bellaco Uy si he quedado pensé que no iba a quedar Si quieres te la saco Lo trago y sabes que me pongo bellaco No tomo nada pero estamos envueltos hace rato Jesús y Benadito Simón Gracias por ver el video No 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Disque, le hice a profundidad Ay, no se mira Disque, disque No que, deja dormir No te duermes Mal devolvado Me llevo en la casa, no se que, pero ¿Qué? Eh, tengo una pregunta Güey, ni siquiera tengo música ¿Por qué me la estás marcando por derechos de autor? Güey, no tengo música como para que me lo marques por derechos de autor No seas mamón Güey, no seas mamón, güey No tengo música Ok, me quito los espectadores No hay problema, güey, no me agüita eso No me agüita eso, güey Si es que me agüita, güey Güey, es lo que me agüita, güey Disque No sea inmune No sea inmune No se pani Soy inmune No No Amén